He pedido destino como capitán aquí en Comanancia. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Que esté cerca de ti. Claro que sí. Si hubiera pasado cualquier cosa, si ya no sintieras lo mismo, tú me lo dirías. Andrés, de hecho hay algo que no te he contado. Cuando llegué aquí no sabía que era una guerra. Y pensé que en unos días os encontraría a Pedro y a ti. Pero de repente me dijeron que habías muerto. Comencé a sentirme sola y perdida. Me refugié en el hospital y... Fidel se volcó mucho con Pedro. Me ayudó tanto que... Espera, espera, no. Y entonces descubrí que estabas vivo. No, siga, no quiero saber más. Sé lo que es una guerra y sé lo que es perder la esperanza. Lo único que necesito saber es si quieres estar conmigo. Por supuesto que sí. Sí. Eso es lo único que me importa. Lo único. Es para... Es para...